Ay chicos, llevo mucho rato pensando algo que pueda hacerle una broma a Spartan Porque bueno, ustedes no lo saben, pero Spartan ayer me hizo una broma Estábamos en mi casa y el tonto le puso sal a mi comida Y yo pensé, o sea, bueno, sal a mi comida no, mejor dicho sal a mi café Estaba tomando un café y pues yo pensé que era el azúcar y al final era sal Y yo no me enteré hasta que lo tomé y le dije, ah, ¿qué te pasa? Y él se rió, entonces estoy pensando en hacerle una broma, pero no sé qué broma hacerle Si ustedes tienen idea de qué broma podemos hacerle, díganmelo en los comentarios Porque tengo mucho, oh, ya sé que podemos hacerle Y si vemos una película, acá lo llevo al cine y vemos una película Y le pongo una película que ya existe o que yo tenga Y hago como que sale un monstruo y sale el monstruo de la película y pa, él lo ataca ¿Qué dices tú, vaquita? Hacemos eso Aunque no, no creo que sea tampoco tan inteligente eso, ¿verdad? Oye, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? Bueno, no sé, chicos Yo sinceramente no sé qué tipo de broma hacerle Tengo que pensar una broma buena que lo deje así pensando como que ¡Wow! Increíble broma O que yo me ría mucho porque pues él se lo merece Porque la broma que me hace es una tontería ¿Y este señor qué hace acá? ¿Señor? ¿Hola? Ah, ¿qué? Hola, hola, señorita ¿Qué le trae por aquí? ¿Quiere probar mi nuevo negocio? Usted es nuevo por aquí, ¿qué hace aquí? ¿Y qué hace una ducha en medio de la calle? Ah, déjame explicarlo Me presento Soy Joyce Soy un emprendedor exitoso, como verá aquí Soy mi líder ¿Eres muy exitoso? Yo una vez conocí a una persona que también era muy exitosa Y luego le prestó su cuenta de Paypal a un amigo y perdió mil dólares Es una historia muy divertida Ah, no, es... Muy, muy divertida Sí, eh... Sí, sí, sí Sí, sí he escuchado por ahí por las noticias Ah, bueno ¿Cómo te digo? Bueno, pero ¿qué pasó? Entonces sígame hablando, ¿qué me querías decir? Ah, pero te digo, el tipo que le presté es inocente Hijo, es buena onda Ah, le decía de mi emprendimiento Mire, son duchas especiales Ajá ¿Quiere que le explique el por qué me llegó a la mente duchas especiales al aire libre? Sí, quiero que me explique eso Porque la verdad es que estamos en medio de la calle Y sinceramente que alguien viene y viene una ducha No es lo primero que dices Me voy a bañar en público, ¿sabe? No, pero escúchame, escúchame Es que imagínate Tú que estás saliendo de tu casa Sí Estás viendo la, 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 la Y te acuerdas que no te has bañado Guau, me ha pasado muchas veces Me ha pasado muchas veces Te entra la, te entra la inseguridad que tal vez No sé Eh, vuelas mal y eso Entonces ¡Pam! Aquí duchas, eh, joycees Ajá Y entonces Te vienes Pagas, me pagas Y te bañas Sí ¿Viste? Entonces es un buen emprendimiento Para la gente que siempre se olvida Sí, pero una cosa Si yo vengo así Y me olvido de que me baño Y quiero bañarme aquí Eh, me voy a mojar la ropa Y voy a ir al trabajo O al colegio O lo que sea Mojada Y dime que eso no es razonable No, o sea O sea Es mentira ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estoy usando Agua de última tecnología Ay, esa agua que tiene ¿O qué? Agua de última tecnología O sea Usted entra El agua Es capaz de detectar la ropa Entonces Este no la moja Es como un agua especial Es una nueva modalidad de agua Exactamente La última tecnología Increíble Y el tanque es invisible encima Increíble Sí, ya me di cuenta El agua Supongo que viene de abajo De un Bueno, no importa Oye, y entonces ¿Cuánto cobras tú Para uno Llegar y decir Oh, no me bañé el día de hoy Sí es cierto Pa, y me baño ¿Cuánto cobras? Ya que estoy Iniciando mi segundo emprendimiento Exitoso La verdad Un dólar Ah, es barato Espérate Que se me ocurrió Una idea súper Increíble Con esta ducha ¿Quieres ganarte Treinta Dólar Kraft? Dijeron Treinta Dólar Kraft Sí, 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 sí ¿Cómo? Pues mira Pero depende Pues mira Te hago un trato Yo quiero hacer una broma A un amigo Porque este me ha hecho una broma Ayer Me cambió la sal Por la azúcar Digo, me cambió la azúcar Por la sal Y tomé café salado Entonces Qué buena broma Cállese Entonces La broma que quiero hacerle Es que Él venga aquí Y diga Wow, una ducha Y se pregunta Y se cuestiona ¿Qué es eso? Porque esto está aquí Uno no se puede bañar ¿No? Y tú le digas Pues mira Esta ducha es mágica El que se baña aquí Va a ser el chico Más guapo Del pueblo Entonces Él se lo va a creer Porque tú dices Que el agua No moja No moja nada ¿No? Entonces tú vas a decirle Si crees que es mentira Te vas a dar cuenta Que el agua No te va a mojar La ropa Y así ¿Sabes? Y así Y él va a entrar Y va a decir Bueno, a ver Y cuando Cuando él se bañe Y todo eso Yo voy a estar ahí Oculta Tras de ese árbol Y él se va a acercar A buscarme Porque yo estoy segura Que se va a acercar A buscarme Y yo le voy a decir Wow, eres muy guapo Y así Y luego Va a creer Que todas las chicas Lo van a ver así Súper guapo Así Y al final Lo va a hacer Y él va a estar así Súper diciendo Verdad que soy guapo Verdad que soy guapo Y le va a decir Entendí Entendí el punto Entendí el punto Y le va a decir No eres guapo A ver, déjame pensar Son 30 dólares Crab, señor Es muy Muy buena La idea Bueno, me mantiene Para un mes Vale Ok Voy a ayudarte Ok, yo que Toma, toma, toma 30 dólares Crab, espérame Que venga con él Porque creo que Estaba por ahí cerca Y ahorita Y ahorita Vemos lo de la broma Pero por favor Que no se te note Que no sabes Hacer la broma ¿Ok? Ya Yo Es una persona seria Ok, confío en ti Ah, confío en ti Ok, chicos Ya tenemos Cómo hacer la broma Ya tenemos Cómo hacer la broma Lo único que tenemos Que hacer Es Oye, oye Cerdito ¿Por qué? ¿Por qué hay muchos cerditos Y muchas vaquitas por aquí? Están sueltas No por la ciudad Bueno, no pasa nada Y lo único que tenemos Que hacer ahorita, chicos Es Si esto Es encontrar a Espartor Encontramos a Espartor Y cuando encontremos Y cuando encontremos a Espartor Podremos Y podremos hacer la broma Y él va a creer Que es el más El más guapo Del pueblo Y Ay, lo puedo mandar A donde está la 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 profesora Donde está la profesora Y se lo va a creer Y va a creer Que es el más guapo Y la profesora le va a decir No, no eres el más guapo Ay, sí, sí Ay, mira Justamente hablando El rey de roba ¡Espartor! Ah, ¿qué pasó? No estoy pegándole al pollo Hay muchos animales Últimamente soltados Por el pueblo, ¿ah? Por ahí voy a un cerdo Sí, son mis macotas Mira, él es Pepito Pepito el pollito Pepito Jorge Y él es La verdad no tengo nombre Pero hay que decirle Rubio Rubio, Jorge y Pepito Bueno Oye, por cierto A él me lo voy a cocinar hoy día ¡Ey! Te estaba buscando Sí Te estaba buscando Dime, ¿qué ha pasado? Te tengo una mega sorpresa ¿Estás interesado en ser el chico más guapo del pueblo? ¿Guapo? Sí, sí Sigue, sigue Que no lo era No No Bueno Ya te sigo A ver Porque el pueblo es muy grande El pueblo es muy grande Y hay muchos chicos en el pueblo Y no porque tú seas guapo Quiere decir que seas el más guapo de todo el pueblo Entonces Sí, muchos chicos Muchos Sí, muchos Venga aquí Deja de torterías Venga aquí ¿Qué es eso? Te quiero presentar Ven, ven, ven Que esto es la La mejor noticia que vas a escuchar en tu vida ¿Quién es? Te presento a Joyce Joyce tiene un negociazo para decirte Que es lo más moderno del mundo Buenas Tú debes ser ¿Cómo se llamaba señorita? Espartor, espartor Joyce, yo soy espartor Buenas, espartor Soy Joyce ¿Cómo estás? Joyce Yo soy espartor El más guapo Pero No No Tú no ¿Qué dices? Tú no eres guapo Más bien Te tengo una sorpresa Ya que me han contado Que estás buscando la fórmula De ser el más guapo De toda la ciudad Ya ves Te lo dije Te lo dije Te lo dije En serio Tú tienes esa solución Por favor Dímela Pero Pero Dísele ya Yo Dísele de una Ya le digo Estoy preparando el rama Mira ¿Ves lo que está atrás mío? Espartor ¿Sí? ¿Lo ves? Perfecto Esa es una ducha Mágica El agua es especial Si te das cuenta No te va a mojar La ropa Porque es especial Y eso te va a convertir En el más guapo De la ciudad No me estarás mintiendo Joyce ¿Cómo hace que no eres un mentiroso? Es muy cierto Porque tu nombre me suena ¿Cómo sabemos que no eres un mentiroso? Y no va a ser que Espartor Sea el chico más guapo del pueblo Mira Si quieres Espartor Compruebalo Por ti mismo Que la ropa no se va a mojar O si no Si no que Mora lo pruebe Aunque ella es guapa Eh Pues mira Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Mora? Mira Yo no Yo lo creo Escúchame Espartor Eh Tú Tú Pero bueno Yo me voy a ir por Por allá Porque no quiero ver que Que estés bañándote ¿Ok? ¿Me avisas? Si, si sales Me voy a cambiar Si, si Dale, dale Yo me voy por aquí Yo me voy por aquí A ver Ay chicos No puedes ir Espartor Espartor Ay ¿A dónde se fue? Ay Ay está Se cambió Se cambió Se cambió Que no me vea Que no me vea Ay, 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 ay Miren, miren Se está bañando chicos Ahí está Solamente Lo abro la llave nomás Sí, sí Abre la llave Cualquiera de las dos Las dos Igual lanzan la agua mágica Ah, bueno Entonces ya De una vez Las dos Ay, mira Me voy a gastar esto aquí Para quedarme Miren chicos Ya está cayendo Está cayendo la trampa Se está bañando Voy a lanzar Por cierto Esos calzoncillos que tiene Esa ropa interior Que está teniendo ¿Qué es eso? ¿Por qué lo Porque tiene Putitos rojitos Así todos raros? Ay bueno No importa La cosa es que ya Ojalá nadie me vea Ay, no importa No importa Ojalá que ya cayó Y ahora va a creer Que se va a ser El chico más guapo Del pueblo Y vamos a poder Así Promearla con todas Las chicas que hay en el pueblo Y creer que Le van a decir Que es guapo Ay, creo que ya Creo que ya está funcionando Sí, ya lo está apagando Ya lo está apagando A ver Me siento más guapo, eh A ver, voy a cambiarme Ay, Dios mío Ay Ay, se está cambiando ya Chicos Hay que prepararnos Porque seguro Va a llamarme Y yo voy a Yo voy a decir No, un momento Yo voy a buscar Voy a buscar a mi A mi mejor amiga ¡Mora! Ah Esparto No la estaba viendo El celular ¿Qué pasó? Mora ¿Te ves demasiado guapo? ¡Wow! Estás muy guapo De seguro Eres el Chico más guapo Del pueblo ¿Segura? Sí ¿Segura que no me mientes? Estoy babeando Por ti Ah Qué guapo El más guapo De la mamá Madísimo A ver, le voy a apuntar a Joyce Eh, Joyce ¿Tú qué piensas? Te veo guapo Te ves guapísimo Ya ves Funcionó Funcionó Es muy guapo Sí, el El chico más guapo Del pueblo Escúchame, Joyce Muchas gracias Por hacer que Esparto sea El chico más guapo Del mundo Así que De nada Cumplir los sueños Es lo que Lo que hago Sí, es la mejor Ducha Increíble La verdad Súper negocio ¿Ah? Súper negocio Yo creo que te va a ir Súper bien, Joyce No te preocupes Hasta luego, Joyce Hasta luego, Joyce Escúchame Oye, me siento guapo Y me siento mamadísimo Oye, ya que eres el chico más guapo del pueblo Y ahora hace falta ir al colegio Y que las chicas del colegio más la profesora Te vean y digan Wow, Esparto Eres el chico más guapo del pueblo ¿Sabes? Hay que preguntarle a la profesora Hay que decirle Profesora Esparto eres muy guapo Y si la profesora Quiero pasar por delante Delante de Cammy Ajá Sí, 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 sí Exactamente Así que Vamos a ver Que te digan que eres muy guapo Y así Tú, tú ve adelantándote Tú ve adelantándote Mira, vamos en ese carro Comerle Ve, ve, ve por él Chicos Se lo pilló Ahora lo divertido va a ser Que cuando se lo diga a la profesora A la profesora Le va a decir que se calle Porque no lo es Ay, chicos Dejen su like Y suscríbanse Para más bromas Este tonto Eh, vámonos Sí, chico súper guapo del pueblo Vámonos Gracias, gracias Siempre el más guapo de todo el mundo